Vamos con lo ofrecido. Nuevamente apareció en la mula PE y también llegó a nuestro programa un video en el cual aparece uno de los hijos del señor Luis Nava, candidato al Parlamento Andino, con un señor de apellido Sánchez Alaio. Este señor está investigado, conjuntamente con algunos miembros de su familia, por lavado de activos. Veamos la nota. Este video llegó a nuestra redacción el último viernes. Imágenes que intentan mostrar una relación entre los hijos de Manuel Sánchez Paredes, investigado por lavado de activos, y la familia Nava. Aquí se ve a Manuel Sánchez Alaio con un celular, mientras que su hermano Simón Sánchez Alaio le ordena marcar un número telefónico. En ese momento ingresa a escena por tan solo segundos el hijo de Luis Nava, José Antonio Nava Mendiola. Los he conocido, ¿de acuerdo? Los he visto en otros sitios. Si tú vas a los caballos de paso, te los encuentras, que ya lo he dicho hace dos años. Por su lado, el también candidato al Parlamento Andino por el APRA confirmó que quien aparece en la imagen es su hijo, pero negó, alterado, cualquier tipo de relación entre este y los Sánchez Alaio. Y mi hijo no los saluda, mi hijo se pasa de frente, mi hijo sale del hotel, no. Ellos están hablando por celular y mi hijo pasa. No se ve una conversación. Mi hijo sale del hotel con un malestín de ropa y sigue en largo, ellos están hablando. Sin embargo, contrario al secretario de Palacio de Gobierno, José Nava contó que hubo realmente detrás de estas imágenes. Aceptó su veracidad y reveló que este video corresponde al mismo viaje a Estados Unidos del 2004, donde se encontró en un restaurante de Las Vegas con su amigo de colegio, Alfredo Sánchez Miranda. En esa ocasión señaló fue invitado por la empresa Caterpillar con otros 40 empresarios, entre los que se encontraban los Sánchez Miranda, quienes, según él, le presentaron a sus primos los Sánchez Alaio, recién durante ese mismo viaje y por eso tuvo contacto con ellos. Este video es un video de la misma serie de la minería, de acuerdo, de esa misma vez, que incluso estos chicos de Sánchez Alaio, de acuerdo, creo, incluso que los conocí ahí, porque el chico este Miranda, Sánchez Miranda, me lo presentó, me dijo mi primo, y eso es todo así como conocí a 30 empresarios más. La única relación que aceptan los Nava es la contractual que tuvo su empresa de transportes con la compañía minera Santa Rosa de Orlando Sánchez Paredes, entre noviembre y diciembre del 2003. Lo cierto es que yo con ellos no tengo ninguna relación amical, ¿no? Los conocí, una relación cordial, como cualquier persona, ninguna relación amical ni laboral. Manuel y Simón son hermanos de Fidel Sánchez Alaio, incluidos en la lista de los capos del narcotráfico del país. Un video que hoy le pasa la factura a José Nada, y por tanto a su padre, quien ha sido cuestionado por más de un personaje político en campaña. Y hemos escuchado los descargos de la familia Nava. Efectivamente, nada prueba de este video, salvo que estuvieron juntos en determinado momento en un lugar público. En todo caso, reitero, hemos escuchado la versión de las partes, pero cuando se le preguntó por alguna otra relación hace ya varias semanas al señor Nada Mendiola, como algún otro miembro de la familia Sánchez Paredes, pues él negó cualquier otra relación. Parece que olvidó este momento del viaje a Las Vegas. Dejamos una pausa.